Sí, van a ser dos partidos importantes, ahora con este con Melgar, que también viene ganando con 23 puntos y nosotros con 26. Pero igual, lo tomamos de la mejor manera, se está trabajando en la semana bien para llegar bien el sábado y esperar el partido con Melgar para llegar a los tres puntos. Será un partido difícil como todos, pero todos estamos confiados que tranquilamente se puede lograr los tres puntos. ¿Hay presión quizás de por medio para estos dos partidos claves, de cierta manera, que se vienen? Presión siempre hay en los partidos, ¿no? Creo yo que ahora que todo está apretado hay mucho más presión, pero Municipal está preparado para este tipo de cosas, este tipo de partidos. Se nos acomoda para nosotros también los resultados, esperar, esperar también resultados, porque ya la última fecha nos toca descansar. Pero creo yo que ganando el sábado vamos a estar más tranquilos y vamos a ir con todas las ganas también a Matute a ganar, ¿no? Bueno, jugando de local, las estadísticas los favorecen, ¿no? Porque siete partidos en los cuales no conocen derrota, al menos de local. Sí, como siempre digo, creo que locales nos tenemos que hacer fuertes. Lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo y esperar que el día sábado sea un partido difícil, será un partido complicado, porque también Melgar viene ganando, tiene un excelente comando técnico, excelentes jugadores, y esperar que nos vaya bien y que esto sea una fiesta, ¿no? Ahora, Raúl Rey Díaz, bueno, a pedido del técnico, su último partido sería, pues, frente al Deportivo Municipal. ¿Crees que en el ataque podría complicarlos un poco? Sí, creo que tienen todo tipo de jugadores para complicarnos, pero creo yo que Municipal está capacitado para hacer las cosas bien. Creo yo que un jugador no hace el equipo, este es un grupo muy unido, jugamos en conjunto, y creo yo que el día sábado va a ser una fiesta y esperar que esa fiesta sea para nosotros, ¿no?